Esta es la señora García, madre, esposa, fría, asesina. Ella mata, mata y mata sin miedo. Se pula en su mal predilecta, el nuevo y más rápido, Raid Anton Roach. Miren, el nuevo Raid Anton Roach mata al contacto con su nueva fórmula avanzada y poderoso disparador, las cucarachas y hormigas. ¡No pueden escapar! ¡Oh, oh! ¡Raid! El nuevo y más rápido, Raid Anton Roach, las mata bien muertas. Es y Johnson, una compañía familiar.